saludos mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaría hablando sobre la moneda de 1949 lincoln sent en el mercado actual muchos de ustedes buscan los precios aproximados pero les recuerdo que el valor dependerá de varios factores incluyendo el grado o condición cuánto se produjo en la casa de la moneda su atractivo visual la demanda de parte de los coleccionistas entre otros detalles que llegan a ser bastante importante si usted todavía no se ha suscrito espero que lo considere y favor de activar la campanita para que le envíen notificación cada vez que coloco un nuevo vídeo recuerden que les dejo plena información sitio web donde pueden certificar su moneda bueno diferentes link numismático en la cajita de referencia aquí abajito del vídeo empezaré hablando sobre cuántos se produjo de estas monedas lincoln de 1949 y fueron 217 millones 775 mil monedas en la casa de la moneda de filadelfia y para muchas personas pudieran ser una moneda relativamente común a diferencia de las emisiones producidas en san francisco y denver de hecho la mayoría de estas monedas fueron bien acuñadas con todos los detalles o sea que sería raro ver alguna debilidad en estas acuñaciones tal vez debido a su alta calidad de producción también existe una que otra variedad en estas monedas lincoln aunque no voy a hablar de ella en este vídeo pero hablaremos ahora del valor en el mercado actual y es cierto que no se ven con mucha frecuencia en circulación estas monedas sin embargo esta fecha de 1949 se pueden obtener fácilmente en todos los grados hasta ms 65 debido a su bajo valor en ese grado no vale la pena certificarla o calificar estas monedas en este grado bueno por el costo verdad de calificar la de certificarla la gran mayoría de estas monedas se pueden obtener por su valor nominal o ligeramente superior algunos comerciantes o tiendas de monedas tienen estas monedas en grado men state bajos por lo general lo pueden conseguir hasta en 20 centavos y aunque yo he visto en diferentes sitios web tal como ebay las monedas lincoln de 1949 en grados ms 64 a ms 66 pues la mayoría están entre 5 dólares 20 dependiendo quien las esté vendiendo recuerden que la tonalidad en las monedas lincoln tiene importancia y en especial su valor por lo general los precios más bajos se alinean con la designación de color red brown rojo marrón mientras los más altos siempre van a ser los rojos los red sin embargo los precios se superponen significativamente cuando son en grado rojo subiendo un grado las monedas por ejemplo en grado ms 65 lo pueden ver aproximadamente entre 10 dólares 30 dólares aunque hubo una moneda en ebay de 1.949 lincoln en grado ms rojo marrón que se vendió por 229 con 99 centavos bueno tenía una bella tonificación sin embargo no es lo usual en este grado un precio tan tan alto tengan en mente que estos precios de ebay también están limitados por los valores en las casas de la subasta o sea que comparen y les voy a dar un ejemplo en diciembre del 2021 harita action vendió un ejemplar en grado ms 65 que fue calificado por ngc por 49 dólares y en junio del 2022 david bowers rare coin vendió un ejemplar en el mismo grado por 140 dólares es verdad que las monedas en grado ms 66 siempre valen más que el costo de la calificación y es probable que en grado ms 67 rojo o superior como moneda escasa se venden por más de 10 veces que un grado ms 66 durante el año pasado el valor de este grado ms 67 rojo o superior fluctuó entre 862 dólares para una venta en ebay con calificación de ngc ahora se vendió otro por 2160 para una calificación de pcgs y con el sello verde se dese hace que es un poco más fuerte no y su acuñamiento y obviamente tenían hasta una fotografía en mejores condiciones y esto tiene que ver mucho con el atractivo y por último y por favor presten atención a estos detalles que voy a mencionar en esta moneda en octubre del 2021 harita action vendió una moneda lincoln de 1949 en un grado ms 67 más rojo por la cantidad de 9 mil dólares es bastante dinero y estos son los detalles de la moneda que se ven hermosa con un acuñamiento limpio nítido y básicamente sin descaste también su tonalidad es de naranja cobre y simplemente lleno de brillo por eso es que estuvo en demanda de parte de los coleccionistas y no es sorprendente que esta moneda tenga un precio bastante alto ahora entienden por qué les digo que presten atención a los detalles en las monedas porque parte de estos detalles por lo general llegan a ser importante en todas las monedas a la hora de dar valor y bueno mis queridos amigos y amigas espero que les haya agradado mi trabajo y si ha sido así pues apreciaría mucho un like un dedito arriba y sobre todo que compartan mis vídeos en sus redes sociales y también déjenme en un comentario para ver qué les pareció este vídeo me gustaría leer lo que usted tiene que decir muchas muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye